hola amigos y amigas de todo el mundo bienvenidos a tu canal de pequetona en este vídeo vamos a realizar un dibujo muy fácil que tú y yo podemos hacerlo y en el menor tiempo posible entonces empezamos a realizar nuestro dibujo y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video